Hola, soy Joni Mora y quiero darte la bienvenida a mi canal MundoJM. ¿Te preguntarás de qué consiste este canal? Te explico ahora mismo. Durante muchos años he adquirido conocimientos en las diferentes áreas del saber, informática, fotografía, diseño gráfico, electrónica, docencia. Inspirado por mi padre, siempre fui un amante al conocimiento y todos estos conocimientos ahora quiero compartirlo contigo. De eso que se trata MundoJM, un canal, un espacio donde aprenderás mucho. Bienvenido a mi mundo.